Le encanta, sí, sí, sí. O sea, va a ir por ahí. Además, con Laurita sentada al lado de tuyo, ya está. Hay mucha materia a la vez. ¿Siguen juntos, Macarena? ¿Siguen juntos? ¿Fueron a cenar ustedes, no? Es más, fuimos a cenar. Fue la primera vez que Fede llevó a una chica a una cena de Dabo Pérez. ¿La primera vez? ¿Cómo lo disfrutás? Porque vos me habías contado mucho lo que me tocó. Con Laura nunca se quería sentar la chegua. Yo sé, fehacientemente, y total, no importa que te puteen los fans de Laura, no hay nada más lindo que atender fans por las tardes. En Twitter, ¿no? Sí. Vos no querías sentarte a comer con ella. Pero yo no, esa versión debe ser de ella. Porque yo nunca dije que no venga a cenar con nosotros. Si eras chiquitita y largabas mucho. Sí, pero no era algo que... Pero no, es versión de ella. Yo, la verdad, nunca dije que no. Mirá lo que dijo, la primera vez que llevó a una novia. Pero es la primera vez. O sea, ni siquiera con... Claro, es una tarde real y que es mi amiga. O sea, ya es primera dama. Primera dama. Ahí te das cuenta. Lourdes, es primera dama. Del Bailando y de Dabope también. Y de Dabope. O sea, está oficializada. Sí, sí, por todo. Esto hace mucha gente. Y Corvo con sus tres mujeres. Exactamente. En Carlos Paz comieron una sola vez. ¿Te acordás, pueblo mío? Sí. Una sola vez en toda la temporada. Las dos primeras dama en ese momento. Qué resistida, Laurita. ¿Podemos ver la foto? La tenemos ahí. La foto... ¿Qué comieron? Yo comí pes... No, cazuela de mariscos. Cazuela de mariscos. Me encanta. Todos los bichos. Ella comió carne con ensalada y ensalada de fruta. Ahí está. Se cuida mucho el cuerpo. Ahí están los tres dueños de Dabope. Lo mismo. Los tres dueños de Dabope y las tres primeras damas. Maka asumiendo ahora sí como primera dama. Muy mimosa, Macarena. Muy mimosa. Muy mimosa. Sí. Que manito, beso. Manito, le daba un beso a cada tanto. Sí, sí. Ella la va a hacer sufrir a Laurita en la pista. ¿De qué manera? La Laurita no sufre ya. Está curada de espanto. Está en otra frecuencia. Entre Jope y Val, ya está curada de espanto. Sí, pero muy bien la pareja. Me imagino que en esta charla jamás se habló de Laurita. Nunca. No, ni del bailando. Ni la nombraron, ni del bailando. No, no, ni del bailando. ¿De qué hablaron? No, hablamos de las posibles. No, no, ¿qué querés? La verdad, la verdad. Pensé que vivía mi teléfono. Pero a ver si tiembla la mano. Te tomo el pulso. Hablamos de la temporada, de verano, de qué van a hacer, de Mar del Plata. ¿Qué van a hacer? Proyectos. ¿Qué van a hacer en el verano? Y todavía no sabemos. ¿La comedia en Carlos Paz o una comedia en Mar del Plata? Sí, sí, con Lizzy en Mar del Plata y bueno, Carlos Paz con Pedro. ¿Sigue Pedro? Sí, sí, sigue Pedro. ¿Y Maca dónde va? Y no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué queda más cómodo? ¿Córdoba o Mar del Plata? Y yo creo que van a empezar también a que esperen el bailando para ver qué figurita surge o quién. Se los ven contentos. Sí, 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 están muy contentos. Se reían mucho. No sé quién está más contenta, si Maca o vos en la foto. No, la que la pasó bomba anoche fue, wow, vos sos una reventada. ¿Por qué anoche? Me encanta todo eso. ¿Qué pasó anoche? ¿Qué pasó anoche? No hizo la de la cena. No, no, fue el sábado. Fue el sábado, fue el sábado.